Si tienes una planta en tu casa de sábila, tienes la maravilla para tener una piel sedosa, preciosa, natural. Hoy vamos a hablar sobre la sábila, lo que nos sirve para nuestra piel en forma de cerón casero, por supuesto, y van a ver qué grandes cualidades y tanta generosidad que tiene esta planta, que la tenemos en casa. Y que es fácil de conseguir. El aloe de vera es uno de los ingredientes naturales más efectivos para nuestra piel, porque la hidrata, la regenera y la le calma. Eso es lo principal, por eso vamos a la receta. Lo primero que vamos a utilizar es una hoja de aloe de vera recién cortada, mucho mejor, pero si no la pueden tener ya preparada, como ustedes saben, siempre se deja un día antes para que le salga todo el mercurio que tiene. Y no sea, pues, de mejor calidad. Así que vamos a dar inicio. Yo ya tengo aquí una licuadora para licuar nuestra sábila. Lo primero que vamos a hacer es cortar, quitarle toda la cáscara a la aloe de vera. De esta forma, así le van a sacar, si quieren rasparlo o le sacan todo, lo principal es que quede solo la cáscara, porque todo nos va a servir. Este lo vamos a poner en una licuadora. Cuesta un poquito, pero ahí se va todo. La ponemos, todo lo que salga de la hoja. No importa el tamaño, tiene que ser una hoja. Aquí la vamos a licuar. Yo le voy a poner dos oncitas de agua mineral nada más. Es un poquitito para que se pueda disolver y quede para que la pongamos. Pero después se desvanece la espuma. La vamos a colocar en un frasquito de atomizador. Pueden también ponerlo en un frasquito que tenga gotero. Lo mismo da. Eso es lo principal. Es cómo lo la vamos a colocar, con qué constancia. Ahí está, miren. Así. Así es como queda. ¿Sabe? Sencillo. Yo lo puse en este frasquito, me sobró un poquito, pero el otro lo voy a poner en un gotero. Así es como nos va a servir. Vamos a ver cómo nos queda en la cara. Así es como queda. Y lo vamos a poner en la cara. Y me lo voy a poner en la mía. Aquí. Vamos a hacerla de esta forma. Esto lo van a dejar a que se les seque. Se les tiene que secar. Ahí está bien. Se hacen sus masajitos. Se echan suficiente. Lo justo, ¿verdad? Lo justo. Y aquí está. Se dejan que la piel lo absorba. Se lo dejan. Ya después ustedes pueden ponerse lo que quieran. Pueden ponerse su crema hidratante, lo que quieran. Pero ya la piel está protegida. Además, esta nos protege, la sábila nos protege del sol, porque a veces uno se pone roja la piel y eso le ayuda un montón. Le hidrata y le suaviza toda nuestra piel. Así que ahí se los dejo. Sencillo. Pero ya saben, este es el sedón de aloe vera. Solo un poquito de mineral le tienen que poner. Son unas dos honcitas a lo sumo para que pueda licuarse bien y quede así de esta forma. Nos vemos pues hasta la próxima. Espero les guste y me digan en sus comentarios cómo les va.